Aquí está Rafael Hinoa, de las Águilas Ibaeñas y los Rockies de Colorado, un hombre que ya, miren la sonrisa, ya es un Big League. Hinoa, felicidades sobre todo, bienvenido de regreso a la casa. Gracias a ustedes, y he tratado de entrar rápido al equipo. Tu sensación, tu actitud, tu reacción cuando te llamaron para subir a Grandes Líderes, ¿cómo fue? No, yo estaba bien emocionado, sin embargo no lo estaba esperando, estaba teniendo buen año, pero imagina, Dios los quise y allá estaba. Cuando comenzó la temporada pasada con las Águilas estaba gente libre. ¿Hubo titubeo para firmar con los Rockies? ¿Eso fue una firma rápida, una decisión rápida tuya y de la gente en ese momento? No, no, yo tuve mucha oferta porque yo, gracias a Dios, tuve buenos números y los dueños siempre me querían para atrás. Pero tú sabes, una decisión que tomé, decidí irme y por el bienestar mío y vi el resultado, gracias a Dios. Nada, ahí estamos. ¿En qué medida tú piensas que te ayudó facturar esos números que pusiste aquí, un liderato de bateo, una buena actuación? Y sobre todo que jugaste varias posiciones, ¿en qué medida te ayudó esto? Bueno, me ayudó mucho porque eso en Estados Unidos es lo que estaba haciendo, estábamos tercera, segunda y me subieron más por él. Y jugué más tercera que otra cosa, nunca había jugado, pero gracias a las Águilas porque aquí fue la primera vez que yo jugué tercera y lo hice bien, creo, y yo le gustó eso. Ahora, en la próxima temporada con las Águilas, ya te han dado ellos algunas instrucciones, que descanse, que juegue rápido, algún plan de trabajo, háblame de eso. Bueno, hasta ahora mismo estoy jugando, desde el primer día. ¿Desde el primer día? ¿Cuándo comienza a practicar entonces? El lunes. El lunes. Bueno, te felicitamos Hinoa, pienso que tiene un buen ritmo en tu carrera y actitud positiva. ¿Cómo tú ves a las Águilas para esta temporada que se avecina? Bueno, la veo bien, hay buen equipo, hay mucho talento y yo veo cada quien como aportamos nuestro granito de arena para seguir ganando vuelos y tratar de conquistar la corona. Volviendo al asunto de jugar como utility, ¿mentalmente estás preparado para esto en las Águilas? Hay mucho material del infil, se escogieron unos muchachos nuevos, otros veteranos como este que está a tu lado, Andy Marte y otros más. ¿Cómo está tu mente para eso, de jugar varias posiciones? ¿No importa nada de eso? No, no, a mí no, yo no tengo ningún problema en eso, sino tratar de aprovechar siempre la oportunidad. Si ellos quieren, yo estoy ready para jugar todos los días, con mi palo a jugar todos los días, ¿tú me entiendes? Y lo mío es ayudar al equipo en lo que yo pueda. Muchas gracias, suerte en el resto del camino, Hinoa. Gracias.